Acuérdense lo que decían de Acapulco, que no íbamos a poder. Había un organismo también, un botín, que se llamaba, que lo manejaba Gobernación. El Fonden. Ya quitaron el Fonden. Entonces, ¿qué va a pasar con Acapulco? El Fonden era un botín. Se robaban todo. Llevamos invertidos en Acapulco, pues como 30 mil millones. ¿Saben ustedes que ya entre viviendas y locales, ya les entregamos a todos cerca de 300 mil viviendas y locales? 300 mil. En promedio, 45 mil pesos por vivienda. Llevamos distribuidos, ¿cuántos paquetes de enseres domésticos? 200 mil viviendas con refrigerador, con estufa, con vajillas, con los enseres, camas. Y van a ser 300 mil, yo creo que podemos terminar como en marzo, por completo. Además, aprovecho para decir que ya autorizamos la adquisición de pintura. Vamos a pintar las 300 mil casas. Y la gente decidió sobre los colores. Se hizo una especie de consulta y ellos decidieron de qué color quieren. Y de los colores que ellos escogieron, van a pintarse todas las casas.